Saludos, soy Rosa Iris Mercado para llevarles un boletín informativo de interés gracias a Farmacia Audry, Clínica Doctora Suero, Disco Sean Club y Montecristi Cablevisión. El deportista montecristeño Víctor Peña impartió una clínica de baloncesto con niños, adolescentes y jóvenes de San Fernando, donde también participó su entrenador personal, el cual vino de los Estados Unidos a entrenar el prospecto de baloncesto. Hoy se está impartiendo una clínica con el señor Alex Aria y Víctor Peña Ferriol. Esta es una clínica de baloncesto específicamente para todas las edades, es una forma de cómo oír los muchachos adecuados a los nuevos tiempos de baloncesto y que se vayan tecnificando. Pero nosotros como asociación estamos muy agradecidos por la asistencia de los atletas que han venido aquí a apoyar y a participar en esta disciplina de baloncesto. Ahora mismo estamos desarrollando los muchachos, viendo quién, viendo quién tiene un talento especial para ver si puedes ayudar, nosotros podemos ayudarlo, lo más seguro con una selección o algo con la federación. Y también enseñando el baloncesto en un país que el baloncesto está creciendo demasiado. El baloncesto está ahora mismo en el país algo como la pelota. Estábamos fuera de los 100 mejores del mundo, ahora estamos dentro de los 25. El proyecto ha sido como 4 o 5 años ahora que tenemos. Y vamos por toda la provincia buscando talento. Estoy aquí con Víctor Peña que está estudiando en los Estados Unidos, está en la NCAA. Él promedió un año buenísimo allá con Eastern University. Yo creo que él tiene un chance bueno para jugar profesional. En la división que está él, es bien técnico, él puede jugar en Europa, puede jugar aquí en el país con la Liga Nacional, puede tener el tryout de NBA, quién sabe, el mundo siempre está moviéndose. Y él lo que tiene es que trabaja muy, muy duro. Y eso es algo, eso no es algo, es un don, eso es algo que nos enseña, el trabajar duro. El mejor año para mí fue ahora este que pasó en mi universidad. A mí me nombraron, me han hecho muchos reconocimientos porque tuve una excelente temporada. Pero durante aquí en República Dominicana ha sido muy bueno porque ya he estado con las selecciones menores por 4 o 5 años. Y contar a Estados Unidos, yo tengo 3 años viviendo ya, estudiando fuera, 2 años en la universidad. Y para mí yo creo que este ha sido el único año que yo he hecho mi nombre, tú me entiendes. Yo estoy trabajando ahora en la temporada muerta para este año que viene, a ver si yo puedo superar lo que yo he hecho este año que pasó. La manera de ser exitoso en la vida ya está en que uno ponga de su parte. Ya sea que uno vaya a la universidad y estudien, que jueguen balonceto, pelota. He visto a los muchachos aquí jugando soccer de noche. Es lo que ellos deseen hacer, que lo mantenga lejos de la calle. Si ellos quieren venir aquí a la cancha a practicar y me ven a mí, que nadie tenga miedo de venir a preguntarme. Porque yo mismo me pongo a practicar con los más chiquitos de estos muchachos de noche. Y yo trato de ayudarlos lo más posible. O sea que mientras, yo puedo hacer algo para mantenerlos fuera de la calle. Para mí eso es ya algo que lo estoy motivando para que ya sea un futuro mejor para nuestro pueblo. Para traer a alguien así como Alex, que es una persona que ha entrenado gente que ha jugado en la NBA, jugadores que están en las mejores universidades del país, Estados Unidos. Y traerlo aquí, él mismo me dijo que él estaba muy asombrado. Porque la mayoría de estos muchachos no han tenido una persona como yo tuve en aquel tiempo, que es el doctor Nelson Taveras, que fue quien me enseñó muchas cosas. Mi papá, que también me ha enseñado muchas cosas de los fundamentos que yo aprendí aquí en el pueblo. Pero traérselo a esos niños para que lo aprendan de una persona con tanta experiencia y tanta sabiduría para el juego de baloncetos es algo que me gusta a mí para ellos. Porque verlo a ellos desenvolviéndose, aunque no saben y como con el motivo y el deseo de aprender, es algo que me llena de alegría. Puede ver con más detalles estas y otras informaciones en los diferentes programas de Montecristi Digital Canal 8. Recuerde seguir nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Rosairis Mercado. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.